Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré He conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito E instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulce el agua del mar para tu ser Que alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que así Tiempo Se perdió No soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miseria Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten No descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas Y al revés Que a nadie importa Nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta Más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a quererme pa' quererte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suela la verdad Siendo uno mismo en cualquier parte Y ahora que entiendo lo que mis padres de niño Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo Que con un caramelo te mete en el saco Y piensa si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui doce que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido Que no me importa lo perdido si es sincero A mí me importa todo el vino derramado Yo que forje mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suela la verdad, aunque no suela Siendo uno mismo en cualquier parte Siendo uno mismo en cualquier parte Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesita Porque no tiene remedio de ser lo que nos espera Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amor Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Por qué se queda en lo que construimos Y lo que nos destruimos Y lo que nos destruimos Que en aquel invisible valiente a forrar tu pasado Que me quique el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas Los días y noches Que después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Que vivimos Que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Y no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo Encuentro estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que espirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más No quiero más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía La culpa fue mía No quise entender Tú eres el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender No quiero más No quiero más No quiero más No quiero entender Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme el corazón Se empieza nuevamente, después de tocar fondo Verás lo que soportas, con todo el mundo en contra Te caes y te levantas, hasta soñar la gloria Esperando que mañana, se escribirá otra historia Se empieza nuevamente, como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado Y te despiertas solo, perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo Después de todo, llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Se empieza nuevamente, pensando en los errores Porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones Para buscar la pieza Que el corazón no ha hallado Porque el amor es un rompecabezas Y duele sobre lo mojado Después de todo, después de todo, llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Para vivir y renacer, hay que intentarlo todo Para intentarlo, debes creerlo y decidirlo tú Tan solo tú, tan solo tú Después de todo, llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Por una razón, será por amor Por una razón, será por amor Después de todo, llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive No, 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 no La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Todavía yo siento tus caricias Y tu respiración sobre mi piel No hay que me haga olvidar tu sonrisa Y sigo amándote hoy más que ayer Soñando con volverte a ver Cada día que pasa más me mata tu ausencia Y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche Y sin reproche Resignarme a tu adiós No es cuando creo que ya te he olvidado Descubro que ante el amor Fui por ti Una vez que no se atrevió a volar Creí en ti y así me fui olvidando de mí Viví muriendo por estar siguiéndote a ti Y a tus sueños Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad Y a quien amabas era solo tu vanidad Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus medos Me voy porque contigo piso en falso una vez más Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad Me voy sin miedo a equivocarme Hoy pongo fin a lo que nunca empezó Sin ti La vida duele menos Sin ti Camino por el cielo Y así Soy todo lo que quiero Tengo un mundo tan perfecto Sin ti Sin ti Ahora soy tan libre Sin ti Ya nada es imposible Y aquí El tiempo ya no vuelve Y aunque a ti te duela que no seas feliz Ya estás lejos de mí Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero se quedó De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Cien años contigo Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú Por eso eres tú mi propavorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste pero se quedó De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Y estar así Me gusta tanto Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Con Nos El Luis Gracias. 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 Gracias.